Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Esta es la tirada mensaje del ser querido que ya no está. En esta ocasión es para las personas del signo acuario. Mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo acuario. Esta tirada es para todas aquellas personas del signo acuario que crean de alguna manera que ese ser querido que ya no está junto a ellos le puede dar un mensaje, una palabra de aliento, un consejo ante una situación difícil o cualquier otro tipo de situación. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para las personas del signo acuario. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para las personas del signo acuario. Bien. si vos sos acuario y estás en pareja y todos los días te estás peleando con tu pareja y si tenés pensado reina de espada invertida separarte, divorciarte este ser querido que ya no está, te está diciendo que seas muy pero muy precavido porque si te separás de esta persona completamente irracional en algunos casos reina de bastos de Aries Leo Sagitario te puede llegar a engañar y fíjate la carta de la casa me remite a quienes viven dentro de la casa como que si vos te separás esta situación puede ser muy pero muy vulnerable a quienes viven con vos o sea a tus hijos sería entonces a ser muy precavido cinco de bastos en cómo te manejas con tu pareja a no ser imprudentes porque esta persona fíjate reina de espadas sos vos espadas aire y acuario esta otra persona si entras en esto de separarte o divorciarte al menos en este momento te puede traer mucha inseguridad a vos y a tus hijos ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo acuario ¿cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo acuario? Bien, por ahora acuario, lo que más te conviene es para cuidar tu capital, tu capital que es tu casa y tu familia, mantener la tranquilidad o tratar de poner paños fríos a la situación. Porque si no, después vienen las culpas y los arrepentimientos. ¿Para qué me separé y puse mi casa en esta situación? ¿O a mi familia? Trabajar, ocho de oros, para tener una buena relación, reina de copas, si sos hombre acuario, con esa mujer, con esa otra mujer, o con tu mujer, si es de Aries, Leo, Sagitario, o con tu mujer en general. Trabajar, si sos hombre acuario, trabajar para tener una buena relación con tu mujer. Y si sos mujer acuario, lo mismo, trabajar para tener una buena relación y ser productivo. Si sos mujer, acá hay algo importantísimo, que es el tema sexual. ¿Cómo? ¿De qué manera trabajas para que haya una buena relación si sos mujer acuario y querés conservar tu pareja? Ponete las pilas del punto de vista sexual. O sea, trabaja para incrementar la vida sexual con tu actual pareja, aunque la cosa no esté del todo bien. Pero si querés conservar tu familia, si todavía no te querés separar, trabaja para incrementar la vida sexual entre vos y tu pareja. Bien, si te separás, acuario, se viene la inseguridad en la economía, tanto tuya como en tu hogar, tus hijos. Después vienen las culpas y los arrepentimientos. Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo acuario? Bueno, me parece que ya no está. Bien. 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 ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Acuario? Bueno, el buen día. Si sos mujer, Acuario, te dije. La parte sexual. Después, si sos tanto mujer como el hombre, Acuario, calmas a la fiera de tu pareja a través del buen diálogo. Traer tranquilidad, traer estabilidad, el ancla. La rueda de la fortuna. La estabilidad te trae nuevas oportunidades. Te genera oportunidad para cuidar lo que tenés. El capital, reina de oros. Si no vienen las culpas, los remordimientos, los arrepentimientos, cuando la casa esté pata para arriba. Cinco de copas, la ruptura, los remordimientos. Bien. Bueno. Fíjate, te enfrentás. Es como que... La carta... Fíjate, ataúd, ancla, montaña. El triángulo. Las tres leónormas. Podés hacer un gran cambio en tu vida. La carta, ataúd, nos habla de muerte y de cambios radicales. Pero podés ir para la estabilidad, a través del diálogo, la buena comunicación. En el caso del hombre. Y también te diría, en el caso de... Bueno, hombre y mujer, ¿no? Y también en el caso del hombre, te diría... Invertí... Haz de oros... En pasarla bien con tu familia. Ir de vacaciones. Llevar a tu mujer y a tu chico a cenar. A comer. Pasarla bien. No es necesario gastar millonadas. Pero bueno. El cambio radical... Podés elegir dos caminos. La estabilidad o la montaña. El gran obstáculo. La muerte de la relación. Tenés la oportunidad de elegir. Porque si elegís este camino... Si te planteás como objetivo... Haz de oros... La desintegración de tu relación. Es como que vas a perder... Bastante. Nos habla de ser muy precavido. Vas a perder la carta del ataúd. Perder qué cosa. Abundancia. Tu familia va a perder. Pones a tu familia en una situación de vulnerabilidad. Y después vienen las culpas y los arrepentimientos. Los remordimientos. Bien. Eso es todo. Por consultas personales... Enviame un correo a muysimpletarot.com Arroba gmail.com Mi nombre es... Jorge Luis Duarte. El cumbro. meinen. Versoria. ¡Gracias!